¡Ladies and motherfuckers! Sean bienvenidos a un nuevo videoblog Improvisado En videos pasados ustedes comentaron que querían de tema Tipo de papas En esta ocasión seleccionaremos Cuál será el siguiente tema del que vamos a hablar En el siguiente blog random Y el tema es Tipos Tipos de papas Ok Aquí tenemos El título del próximo video Papa amarilla Papa negra Papa criolla Papa blanca Papa yungay Papa peruana Papa guamantanga Papa casada Sabritas Chips De las de la esquina Espiro papa Gajo A la francesa A la italiana A la... Ok ya continuamos Con los casos reales Así que el tema random del día de hoy es ese ¿Por qué es improvisado? Porque en otros videos por lo regular Hago un guión En este video Improvisaré todo Ahorita sacaremos las ideas No hay nada escrito Mira hijo ¿Qué haces papá? Es del videojuego que juegas El pasecito Del Fortnite Debería haber decidido irme con mi mamá F en el chat Hola papá Ya llegué Ella es Jessica Sí hija Pásenle Mucho Hola Jessica ¿Qué tal? Estás muy guapa Papá No pasa nada hija La estoy saludando ¿Tienes novio? Ay este Pues no No tengo novio Pero yo siento que ahorita los chamacos Están como bien tontos ¿No? Un poquito ¿No te gustaría alguien como Pues vaya experimentado Dejado Ay señor ¿Cómo cree? No le hagas caso No es cierto Yo estoy bromeando Wow Hijo ¿Cómo me veo? Raro ¿Por qué? Mi idea es llegar con las personas Y decirles Señora No se espante Eso ya lo hace Ricks Ok O a lo mejor ir a un lugar de pizzas Y comparar Pizza cara Pizza barata ¿Cuál sabe más rico? ¿Vale la pena? ¿Habrá manera? Pues es más rica la cara La otra te la comes Porque eres pobre No entonces no sé qué hacer Sí quiero ser youtuber Y ustedes no son talentosos para explotarlos Dile a tu mamá Que me compre una computadora Para gameplays Papá Se rompió el tubo Del lavabo A ver Ah ya Sí Es que Si ahí debería de estar un nido Pero como se rompió Pues sí Se Se sale el agua Este No pues sí Sería hablarle a un experto ¿Tú no lo sabes arreglar? Sí 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 Pero No mejor Dar empleo Ahorita Con Pues con todo esto De la pandemia Pues hay que Sí Hablemosle A este cuate Que arregla Errores Sí Porque no Sí Sí está bien roto Este Dile a tu mamá A ella le gusta todo eso ¿En dónde estás Pamela? Quedamos aquí a las nueve Hola pa Perdón Es que se alargó No me interesa Quedamos aquí a las nueve Ok ya en un rato voy ¿Sí? ¿Por qué se escucha mucho ruido? ¿Con quién estás? Pues porque están rapeando En el escenario Es Joyker Pásamelo Quiero hablar con él Ay papá Pásamelo O voy allá Con la patrulla No sé siquiera O espero Ey Ey yo Se lo dan al mejor del bloque Bueno ¿Quién habla? Está llamando al Joyker No se preocupe Puede sentirse feliz Porque su hija Se encuentra Con el flow más pesado Del país Ok Ey papá ¿Qué uso ya? Es el Está bien Tienes réplica Pamela Joyker 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 En la casa Nos vemos al rato papá Eh 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 ¿A dónde vas? Así ¿Qué tienes? Es una blusa ¿Tienes descubiertos Los hombros? Sí Pero ¿Qué tiene? O sea ¿Qué tiene? ¿Estás enseñando Piel Papá No seas exagerado Estamos en la playa Hace mucho calor Como para que vayas así Papá Pero todas mis amigas Se visten así Es la moda Sí Y ellas No me importan No importas tú Papá Me están esperando allá No vas entonces Papá Por favor No seas exagerado Exagerado Sí totalmente Y es el amor que tengo por ti Así de exagerado Oh Diles que vengan Que vengan tus amigas Aquí hacen la fiesta Y ya Sin hombres Obviamente Ay papá ¿Cómo aquí? Y además Tengo amigos hombres Ok Amigo gay puede entrar Y antes se besa conmigo Para saber si es gay o no ¿Qué? No me da pena Ay papá ¿Cómo vas a besar un hombre? No me da pena Soy Luisito Rey Claro que lo voy a hacer Lo he hecho para mi trabajo Que no lo haga para cuidarte Ya está dicho Ni de pedo voy a ser así Pues es que pa O sea entiéndeme Mi vida también es complicada Ok Antes de trabajar Quiero acabar la mestía Ok Quiero hacer algo grande Así como tú Imagínate cuando tú estabas de mi edad ¿A poco no pensabas igual? Mmm ¿Sí o no? Sí Sí Más o menos Eso Algo así Bueno Me tocó un hijo tonto Y por eso Estás castigado Roberto Sí Sí Porque no es posible que a tu edad Te sigas comportando De esa manera Eso Si lo entiendes o no Bueno entonces si lo entiendes ¿Por qué no lo haces? Claro que Que entiendas Si con castigo entiendes Con castigo vas a entender O con castigo Castigo Y estamos juntos Para que no sea No me dejó Le digo a lo otro No me dejó Le digo a la otra Sí Sí Igual Igual Los dos Unidos Otra a ti Tiende Ah te estás riendo Te está dando risa ¿Quieres reírte más? Wow 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 Dos años de castigo Dos años Ya está Ahora vete y desaparece De mi vista Por favor Uff Estos chavos eh Ejeje ¿Qué pasó chavos? Yo soy el papá de Rodrigo Lo que quieran Están en su casa Que tengan una excelente velada Ahí tengo cerveza Cigarros Cigarros Ya en serio No Pero si Si quieren echarse una Aquí en la tranquilidad Saben que están Con todo También la música fuerte Un poquito fuerte Antes de las 2 de la mañana Ya después le bajamos tantito Videojuegos Mujeres También está bien Con precaución Todo con precaución Sale mis chavos Orale Cuídense mucho Ahí estamos Algo que se los ofrezca ahorita Ahora Tú Tú ¿Cuál? Eh Papá Nos puedes comprar Unas papas Papitas Con chile Sin chile Y eso Grábatelo en la mente Hijo Familia Solo hay una yespa Siempre Por eso vamos a hacer esto juntos ¿Sale? Vamos a salir adelante ¿Listo? ¡Listo! Mira mijo Un papá Debe de ser cariñoso Pero sincero Con sus hijos Estás bien estúpido Mijo No me diga eso Papá Y pudo haber sido De quien sea Pero ya les vendiste Tu corazón ¿Entiendes? Eh No sé Cómo decir esto Eh Están bien grandotes Yo soy su padre Me veo sentado Por unos años Pero Pero bueno Ya regresé Y Tengo cáncer Quiero decirles Si Podrían prestarme dinero Y Cuidarme Ya se me viene cañón Entonces Quise regresar Ahora sí Con mi familia Porque los amo Estaba pensando Que podría dormir En el cuarto de allá Donde está el piano No sé si se pueda Traer mujeres Pues es que yo ya Tienen cinco años Yo ya siento que ya ¿Cómo ven? Oh sí Chavos No se vayan Estoy hablando Pasé por mucho Me golpearon en una combi Cámaras Así va a ser Pon la musiquita Porfa Chido 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 Gracias por ver el video.